Primer día de clases del ciclo escolar 2012-2013 y se presenta el primer robo en una primaria de la capital del estado. La escuela primaria Fidel Velázquez fue desmantelada todo el sistema hidráulico y tubería de cobre de los baños del plantel educativo. En este receso se abocaron más a la cuestión del sistema hidráulico, desde la cisterna, la tapa de la cisterna, la tubería con la que se extrae el líquido, bombas de agua, tinacos, todos los conductos, hasta los sanitarios, la tubería que alimenta cada una de las tazas, todo se robó completamente. No es la primera vez que en esta escuela se presenta algún robo y daños a la infraestructura por amantes de lo ajeno, pues el ciclo escolar pasado se presentó varios robos de los cuales fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia, pero que nunca tuvieron respuesta. Solicitado el apoyo a la Secretaría de Educación, a cada uno de los departamentos que corresponde. Vinieron personalmente, el jefe del departamento de mejoras materiales estuvo aquí presente, el mismo recorrido que hicimos ahorita lo hicimos con ellos, tomaron nota, entraron a los baños y dio indicaciones de que se repara inmediatamente. Inmediatamente. Durante el curso, 2011-2012, ahora sí los amigos de lo ajeno se metieron a nuestra aula de medios, se metieron a la dirección del turno matutino, turno vespertino, y sí nos desvalijaron, perdimos muchas cosas. No, no es la primera vez. Ya tenemos reporte, actas de ya como de tres o cuatro robos anteriores. El director del plantel denunció el robo ante la Secretaría de Educación, ya que los baños no están funcionando y es un problema para los menores. La respuesta fue que en el transcurso de estos días se repararán las instalaciones, mientras tanto continuarán las clases de manera normal. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Paulina Gutiérrez.